Y regresando a la información de hoy, la cocina colaborativa de la Organización Tijuana Sin Hambre cumplió un año de dar alimentos a la población más vulnerable de la ciudad, principalmente a la comunidad migrante y personas que son repatriadas a México desde Estados Unidos. A diario llegan decenas de migrantes y personas deportadas de Estados Unidos a esta ciudad. La mayoría arriba con necesidad de alimento, algo que la Fundación Tijuana Sin Hambre cubre gracias al trabajo que realiza junto a donadores, mercados locales que regalan verduras, ayudantes, pero en especial con la sazón de Verónica Alvarado. Esta comida que tienen ustedes aquí enfrente es para el centro de ancianos. Son ancianitos que no pueden comer pues tal vez la carne de res o la carne de cerdo porque pues algunos ya no tienen dientes, entonces yo trato de hacerles algo que ellos se puedan comer y que esté delicioso para ellos. El pasado 14 de septiembre, esta organización cumplió un año de servicio, la cual entrega despensas y alimentos preparados a grupos vulnerables. Somos una alianza con cuatro organizaciones que son International Community Foundation, This is About Humanity, CVX y Fundación Tijuana Sin Hambre, las cuales fundamos esta cocina hace un año de donde salen 3,100 comidas diarias hacia 19 diferentes albergues y orfanatorios de aquí de Tijuana. Para Verónica, no solo se trata de crear alimentos, sino de toda una experiencia culinaria, ya que pregunta y luego investiga cómo cocinar platillos originarios de los países de donde arriban los migrantes. Yo me encargo de ir a cada albergue a ver de qué nacionalidades hay y de dónde vienen y qué es lo que comen, qué es lo que comen para yo, con lo que tengo, poder hacer algo semejante o si se puede igual y es maravilloso. Pues ya todo una chef internacional, ¿no? Casi, casi. Sí, he aprendido a cocinar. ¿De qué tipo de cocina? Hemos cocinado para los venezolanos, para los rusos, haitianos, Centroamérica, de Afganistán. Ayer, antier, fui al bordo y les pregunté qué comían. Ellos, bueno, en el teléfono me ponen el traductor y ya yo les dije, ¿qué comen? Entonces yo veo lo que yo tengo en la cocina y les pregunto, ¿les gusta la salchicha? ¿Por qué tenemos salchicha? Sí, con arroz. Oh, entonces en la tarde ya les llevé su arroz con salchicha y carne molida. La satisfacción de poder servir a los demás, verlos contentos por llevarse unos bocados al paladar, es lo que mantiene a Verónica y a la Fundación Tijuana Sin Hambre con el ánimo de continuar con esta noble labor. No sé si usted se dio cuenta que las personas que vinieron a recoger sus comidas me buscan para darme un abrazo, para agradecer lo que hacemos por ellos, porque atrás de mí hay mucha gente, las personas que se dedican a conseguir los donativos y todo, ya solo yo lo transformo, pero con mucho amor para toda la gente y eso es lo que me llena, que la gente sin conocerme me quiere mucho, me quiere mucho, eso es lo que me llena. Con imagen y edición de Lordán García, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.